Prende un tabaco debajo del sol en la playa en Icaco Quieres conocerme voy ligándome las tuas de arriba abajo Es tiempo que sepa que soy un bellaco Vente aquí pa' meterle bellaco Ven pa' que veas como estas ganas las mato Si te son saco que soy un bellaco Es tiempo que sepa que soy un bellaco Vente aquí pa' meterle bellaco No es pa' casarnos, solo pa' un rato Porque tú sabes que yo soy un bellaco Soy un fiel admirador de la mujer y su anatomía Me las comería todas en lencería Si por mi fuera tuviera un harén Andaríamos como en el edén haciéndolo todo el día Las mujeres son mi perdición por eso peco Y por un culito como el tuyo hasta me apalme en hipoteco Me la como y si chinga rico hasta la peco Ella termina bien moja y yo seco Yo soy un B doble bellaco y me destaco Cada vez que me lo saco ella se pega como chicle en el taco Es mejor que sepa que soy un maniaco Y que lo que te voy a meterle está garantizado por Daco Es tiempo que sepa que soy un bellaco Vente aquí pa' meterle bellaco Ven pa' que veas como estas ganas las mato Si te son saco que soy un bellaco Es tiempo que sepa que soy un bellaco Vente aquí pa' meterle bellaco No es pa' casarnos solo pa' un rato Porque tú sabes que yo soy un bellaco Yo soy un bellaco y de ese culo me hice de voto Ta' pa' que me lo coma a toto Que le dé conto de abuso Ese culo de espectáculo Yo calculo pa' darle uso hasta dejarlo roto Así que easy ma' trépate me encima monti na' Si me escate y me activa la que dos monso Mami mueve ese culani pa' mi como terremoto Ponlo a temblar la tocación a luz sonami Con la pierna abierta encima de mi Yo estoy pa' ti y tú estás pa' mi Yo soy full y to' jefesami Ella termina de dos mamá Mata más que todas las demás Me gusta tu flow no es ploma Ese culito que quema Con la pierna abierta encima de mi Yo estoy pa' ti y tú estás pa' mi Yo soy full y to' jefesami Ella termina de dos mamá Mata más que todas las demás Me gusta tu flow no es ploma Ese culito que quema Es tiempo que sepa que soy un bellaco Vente aquí pa' meterle bellaco Ven pa' que veas como estas ganas la mato Si te sonsaco que soy un bellaco Es tiempo que sepa que soy un bellaco Vente aquí pa' meterle bellaco No es pa' casarnos Solo pa' un rato Porque tú sabes que yo soy un bellaco Neti Alecsi Fio Yomo Barrio Calino Barrio Calino Barrio Calino Anomales Music Blade Impul Suelta Yomo Ese booty fenómena Ese booty es un fenómeno Como no me lo como Yo como lo como No vamos a hacernos cantos Los dos en la habitación Si es una ma Empecé la calentura Cura 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 Cura